¿Qué onda raza? Aquí los saluda a su compa Edgar de Yellow Room Music. Aquí estamos en el estudio trabajando en el disco de su compa Mario Aguayo que estará muy pronto la venta por ahí. Y un saludo por ahí para toda la plebada que le gusta la música chingona. Aquí está por ahí Mario Aguayo, la profesión de su compa Edgar y compa Chito. Salud para ahí para el compa plebe que anda por aquí con nosotros esta noche en el estudio. Una probadita de lo que estamos haciendo con el compa Mario para toda la plebada que está por ahí. Mario Aguayo, muy pronto la venta. Yellow Room Music, 2011. Díganos a la piratería de raza. ¡Ahí va! El virus está guardado, pero no es laboratorio, el gobierno tiene miedo, es un mil peligrosos, pero acaba con mucho duro. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Es un buen amigo, y hermano de los mejores, Ay, se ven a la cintura, y me sigo ni le adoro. Ay, como extraño el arroyo, y también me extraña mucho, Así es el compa y ocio, que apodan el peludo, No se ven si en el cano, y es un arroyo no duro. Muy pronto a la venta, para Mario Guayo, no me lo vayan a perder.